Las cifras de víctimas por el terremoto y el tsunami en Japón irá en aumento conforme pasan los días. Hoy la autoridad japonesa actualizó números y confirmó en 6.400 el número de muertos y desaparecidos luego del terremoto de 8.9 grados en la escala Richter el pasado viernes. La agencia nacional de la policía que coordina los diferentes cuerpos de seguridad en Japón informó que el número de muertos en las 12 de las 47 perfecturas de ese país asciende a 2.722. Los cuerpos identificados suman 1.060, pero el número será mayor debido a que en la zona de costa hay muchos cuerpos sin identificar. La agencia informativa Kioto informó que 3.742 personas están desaparecidas. Autoridades de Miyagi señalaron que las 10.000 personas desaparecidas pudieron contactar, que 2.000 están a salvo. Las autoridades estiman también que por lo menos 520.000 personas están en más de 2.500 refugios. La agencia de incendios y desastres estimó en su reporte más reciente en 72.945 el número de inmuebles destruidos de manera parcial o completa.